¿Cómo es? Pachaguami Mano a la T Mano a la T Todo, todo con las manos en el aire ¿Cómo es Pachaguami? 3, 3, 2, 1, 2, 3 Me he cuidado mi amigo, yo no te persigo Coincido con lo que hago y la victoria la consigo De final la verdad no soy testigo Porque todo final siempre requiere algún destino En cambio yo vivo como un estilo muy ágil Así vas a ver que te seguramente escupo Rashid Hablamos de llave entonces yo soy ágil Finalmente me tocó la llave fácil guacho Vamos a la posta que lo hago así de bien mi hermano Van a ver que mis estilos classic shit Imaginate no es un reality Llego al final de tu vida fatality Van a ver que no me encanta Su rap la verdad me espanta Siempre cuadrado no le basta Hay que hacer una finalización que encanta Pero pa todo pozo hay una patada de esparta ¡Cambio! Hermano yo no soy la llave fácil Rappiando soy un master y no es cuestión de lucky ¿Sabes por qué vos perdés en classy? Porque ese recurso que sona siempre es muy basic Hermano el recurso del concepto es la final Y al final de la competencia casi nunca vos llegás Yo estoy re sobrado en cuestiones del freestyle Y te empujo en la meta como el jueguito Fall Guys Hermano te estoy empujando al final del camino Se podría decir que soy la pierdita de tu destino Pero en vez de cascote traje todo lo que rimo Te revoco las paredes y te esculpo y lo suprimo Hermano yo voy a ir a la final nacional de Argentina El año que viene si se animan A clasificar a alguien que lo escucha a la vecina Cada vez que en las noches solo quiere tirar rimas Tiempo, aplausos gente Vamos con la vuelta Escuela es la temática de la vuelta Escuela es la temática de la vuelta Mano al aire, mano al aire Es el segundo que se va, y en un segundo encima es que se va Solo para recalcar La escuela, si paragua todo el país recorrida Porque buscaba a alguien como yo, pero no se parecía Ninguno y no les pasaba cabida Entonces no tenía tanta escuela como parecía Hermano, rapeando me siento en el pupite Yo no soy de los que repiten y repiten y repiten Soy de los más raperos que existen Por algo soy el puto cuarto barras que transmite Hermano, poco transmites con mi estilo Y pocas personas también respaldan lo que digo Si hablamos de escuela, sentate y escribí un libro Solamente que cuando te dicte no estés distaído Hermano, hermano, es demasiado El rap es un nivel, es inhumano Para muchos los considero insano Del hip hop el paraguas es escuela Una escuela que está en paro Pero mi hermano yo te parto, es el punto exacto nato De seguro salís del anonimato Hablamos de escuela de hace rato No pasas a semi, tenés un par de materias pendientes en cuarto Así que rescatateme Yo te pienso matar Imaginate en el rap Lo mío sin duda es un bap Soy estudiante de última, a punto de egresar Y el día de hoy a Cation le pego mi baile final Así que, ¿qué me van a decir así? Mi hermano, broda La verdad se descontrola en el escenario Yo todo un sicario Mi rap con los primarios Voy en la comp, un papel de secundario Última Última para matarlos pa' Pero no viste que le queda a uno un curso por faltar Pero bueno hermano, total sí que esto es rap Y si hablamos de materia, boña pa' lo me aprobas ¡Qué pop! ¡Aplausos, gente! Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Paraguay! Un fuerte aplauso para Cation